A todos nos cuesta ganar el dinero, por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un buen dinero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo programa de Zona Agro. Como siempre, trayéndoles la información de primera mano en torno a cómo está el campo, el sector productivo y el sector primario en general. Porque como siempre lo menciono en cada programa, dependiendo de cómo hoy esté el campo, esta situación se traslada indefectiblemente en algún momento del año al sector secundario y terciario. Y por ende, es tan importante conocer cuáles son los avances, iniciativas, proyectos que se están llevando adelante y cómo se encuentra hoy, por sobre todas las cosas. En este programa vamos a hablar un poco de los avances que está teniendo el proyecto PROESA. Este proyecto que plantea un cambio de paradigma y que va a impactar directamente en la pobreza, en la reforestación, en la energía y el cambio climático. Temas tan pero tan importantes que se adoptan, por un lado, a la Agenda Paraguay 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible también con vistas al 2030, donde varios países tienen el compromiso de volverse mucho más sostenibles y sustentables para evitar este impacto que le estamos dando al medio ambiente lastimosamente. Tenemos dos invitados de primer nivel a quienes le agradecemos por su valioso tiempo que nos brindan en esta tarde. Los voy presentando y me van saludando. Me acompaña el viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social y Coordinador Nacional de este proyecto PROESA. Con nosotros el viceministro Adilio Selle, con nosotros. Viceministro, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer y muchísimas gracias por el espacio. Excelente, muchas gracias por su tiempo. También, Paña, el gerente del proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático, es decir, el gerente de PROESA. Con nosotros el ingeniero Andrés Molina en esta tarde. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para comentar y responder a las preguntas que creo que van a ser muy interesantes para todos. Definitivamente. Quiero arrancar y preguntarle al viceministro. Primeramente, para hacer un poco de contexto, ¿de qué manera este proyecto está buscando contribuir con la vulnerabilidad de tantas familias que trabajan en el campo de la agricultura familiar en general, viceministro? Bueno, lo primero importante de decir del proyecto, David, es que PROESA es el primer esfuerzo del gobierno paraguayo para abordar las contribuciones nacionales determinadas a través del Fondo Verde del Clima. Y en línea a tu pregunta, bueno, PROESA combina objetivos de reducción de pobreza, de reforestación, de energía renovable y cambio climático en base a una estrategia integrada de desarrollo sustentable. Lo que se pretende es implementar sistemas agroforestales donde los protagonistas sean las personas en situación de pobreza y pobreza extrema como agentes reforestadores. Es por eso que trabajamos muy de cerca con el programa TECO PORÁ, de donde seleccionamos los participantes del programa PROESA. Excelente. Hecho ese contexto, pasamos a la siguiente pregunta que le transmito al ingeniero. Ingeniero, ¿cuáles son los principales objetivos o pilares que tiene el proyecto como tal? Para responder a esa consulta, me gustaría meternos un poquitito más en la parte operativa, que yo creo que va a ser un poquitito más tangible, ¿sí? Y que tiene que ver con los tres componentes. El primer componente, que se llama plantando para el futuro, tiene la intención y el objetivo de llegar a 17.100 familias, con estas seis modalidades de las cuales hablaba el viceministro anteriormente en la consulta que le había hecho, ¿sí? En el componente número dos, que se llama paisajes sostenibles y mercados responsables, tenemos un componente que es muy, muy importante para la sostenibilidad de este proyecto y para el cumplimiento del Paraguay con sus compromisos internacionales en la reforestación de una cantidad de hectáreas que forman parte de este compromiso del Paraguay. Para eso, el proyecto PROESA busca contribuir en movilizar los activos ya disponibles en el país que apunten a una financiación de sistemas de reforestación en todo el país. Por último, tenemos al componente tres, que es el componente que se denomina buen gobierno y aplicación de la ley. Este componente es muy importante para poder definir las bases de la gobernanza que está envuelta en todo lo que es el proyecto y que va a permitir la sostenibilidad de este financiamiento. Es muy importante también recordar, David, que aquí hay dos fuentes de financiamiento. La primera que tiene que ver con el fondo verde para el clima, por una parte, y por otra parte son fondos de contrapartida nacional, ¿sí? Y estos fondos de contrapartida nacional son muy importantes para que esta nueva opción, este cambio de paradigmas sea sostenible. Ahí el viceministro nos puede decir muchísimo más porque esto es muy importante para el gobierno y todas las acciones que fueron desarrolladas por el gobierno desde la coordinación nacional que el viceministro encabeza son claves para que esto sirva y funcione a lo largo del tiempo, David. Sin lugar a dudas, es por eso que quiero preguntarle al viceministro ¿con cuántas organizaciones o instituciones además de esta cartera estatal está trabajando actualmente, viceministro? A ver, no sé si me recibe ahí. Estamos escuchándolo, pero no lo estamos viendo ahora mismo, viceministro. No sé si... Ahí me autorizan el video. Ahí está. Correcto. Bueno, la gobernanza del proyecto tiene a 10 instituciones públicas relevantes para este tema, entre ellos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social, el Infona, MADES. Está también trabajando muy de cerca con nosotros el Ministerio de la Mujer, está en la gobernanza del INDI y varias otras instituciones públicas. Además de eso, David, es importante mencionar que la AFD también, para el componente 2 que mencionaba Andrés, seguramente me estoy olvidando de alguno, así que me disculpo. Lo importante acá es decir que estamos trabajando con organizaciones también del sector privado, tenemos conversaciones con FECOPROT, conversaciones con bancos de plaza a través del AFD. Entonces, como explicaba Andrés, el primer componente está basado en estas familias en situaciones de pobreza. Estamos esperando llegar a 17.100 familias a lo largo de los cinco años de implementación del proyecto, más otros cinco años de seguimiento al mismo. Y en el componente 2 estamos tratando de, digámosle así, destrabar un poquito los obstáculos que pueden tener los inversores en temas forestales. La idea es implementar como una opción la inversión y el trabajo en líneas forestales. Si bien hay productos financieros ya indicados, es importante trabajar en el entorno de eso y facilitar tanto a nivel macro, a nivel gobierno, con una coordinación entre las instituciones participantes, como así también a nivel de producto y a nivel de proceso, que la gente se sienta invitada, se sienta que sea un producto sencillo de disponer, de tener inversiones en temas forestales. Así que un poquito la idea es, como mencionaba Andrés, en el 1 es trabajar con estas familias, en el 2 es crear todo un ambiente, un entorno favorable para inversiones forestales. Y en el 3 sería, el componente 3 es básicamente consolidar lo que se haya adaptado, lo que se haya logrado, cambiando lo que haya que cambiar en ese sentido. Así que es un cambio de paradigma en esa línea lo que estamos buscando con Proeza. Sin lugar a dudas, un cambio de paradigma que va a demarcar un antes y un después en todo tipo de iniciativas que tiene que ver para el trabajo directo con familias vulnerables. Ingeniero, preguntarle lo siguiente, ¿en qué etapa nos encontramos actualmente de estos componentes que mencionaba y cuáles son los avances tangibles que ya podemos visualizar a la fecha? Bueno, como todo lo que nos ha ocurrido en estos años que son extremadamente atípicos, fuimos impactados por la pandemia. Sí, esto significa que nuestras acciones en el territorio, en estos ocho departamentos de los cuales estamos hablando, en la región oriental, tuvieron que ser relegados debido a este tema. Es muy importante considerar esto y es muy importante también ser consistentes con lo que el gobierno nacional fue predicando en todo lo que significa el combate al COVID-19. Por lo tanto, nosotros como FAO, como el ejecutor técnico de esto y con el liderazgo de la STP a través de la coordinación nacional, no podemos hacer una cosa diferente a lo que el gobierno está teniendo como línea estratégica y táctica. Por lo tanto, hemos sufrido retrasos, sí. Estamos esperando que estos retrasos que hemos sufrido sean con mucho trabajo, mucha coordinación y mucha buena voluntad política por parte de todas las instituciones que forman parte al comité ejecutivo, al comité directivo del proyecto PROESA, los podamos básicamente recuperar. En este año, nosotros tenemos, perdón, en el año próximo, el 2022, estamos tratando de tener una meta de 5.500 familias a lo largo de este año. Esto es muy importante porque en conversaciones con la coordinación nacional, con el viceministro, con todo el equipo técnico, para nosotros es muy importante que todo el mecanismo de llegada a terreno sea prueba de balas. ¿Qué significa esto? Esto significa que los participantes de PROESA tengan la total seguridad de que todo se está manejando de una manera transparente y eficiente, podamos llegar a estas 5.500 familias de una manera óptima, asegurarnos que las demás familias que vendrían a ser posteriormente 11.600 sean llegadas también de una manera óptima. Recuerden que ya estamos aumentando esta llegada a 17.100 para el año 2023, por lo tanto, estamos siendo cautos, estamos siendo medidos y también muy responsables en llegar a estas familias y llegar a los ecosistemas de una manera óptima. Sí, estamos hablando del entorno, estamos hablando de las personas, estamos hablando de cambio climático y por lo tanto, merece toda nuestra atención en cuanto a la coordinación de esfuerzos con todas las instituciones que es liderado por la coordinación nacional a través del viceministro. Categórica, viceministro, preguntarle lo siguiente, ¿cómo usted está observando el avance de PROESA y cuál es el retorno que está recibiendo hasta el momento por parte de las familias que van a ser beneficiadas en el corto plazo? Bueno, realmente, como menciona Andrés, y como todos sabemos, la pandemia tuvo un efecto, esto es llegar a campo, visitar familias, cosas que no pudimos hacer en el 2020, pero ya en el 2021 avanzamos con 1.600 familias entre familias campesinas y comunidades indígenas con una gran aceptación del proyecto. Uno siempre puede esperar algunos rechazos, gente que está ya trabajando en su terreno, etcétera, pero creemos que hay una aceptación muy amplia del proyecto, hay también unas, todo lo que implica, digamos, trabajar con la familia, el asesoramiento técnico, la implantación de los seis modelos forestales, genera realmente un optimismo muy grande en las comunidades, trabajando muy cerca también con los gobiernos locales, y creemos que este número de 5.500, que es el objetivo que nos fijamos, de las 1.600 que ya tenemos, más 3.900 para el 2022 en total, ya tenemos también una empresa seleccionada para la implementación de estas 1.600, para lo que es, digamos, instaurar los modelos forestales en las familias que aceptaron trabajar con el proyecto, vemos mucha, con mucho optimismo, con mucha esperanza de que esto se va a afianzar en terreno y que realmente podemos luego escalar esto también, ojalá más allá de las 17.100 familias en el futuro próximo. Eso sin lugar a dudas, y nosotros también desde aquí compromiso de hacer el seguimiento correspondiente para ir observando los avances que tiene esta iniciativa tan pero tan loable. Ingeniero, consultarle lo siguiente, ¿cómo se encuentra conformado el equipo que se despliega día tras día? Y tengo entendido que hay muchas capacitaciones también de por medio. Perdón, se me quedó apagado el micrófono. Exactamente, David, así mismo. Bueno, aquí tenemos una... Es un proyecto complejo en términos de la llegada al terreno, la coordinación que existe entre las instituciones, la manera en que estamos llegando, el manejo de las expectativas, la coordinación con Teco Porá, la coordinación con el resto de los programas y los actores como los técnicos del Infona, los guías familiares del MDS, el trabajo con el INE. Estamos hablando de diferentes maneras de llegar exitosamente o de manera óptima al terreno. Por lo tanto, tenemos un equipo técnico que está desarrollando los planes que son coordinados con la coordinación nacional del proyecto con el viceministro aquí presente. Nosotros nos reunimos de una manera constante, siempre tratamos de realizar, de tomar las mejores decisiones y principalmente seguimos el plan operativo anual que es aprobado, consensuado con todas las instituciones en un nivel técnico y en un nivel directivo en cada año. El año pasado, perdón, la semana pasada, tuvimos justamente, entre la semana antepasada y la semana pasada, tuvimos la reunión del Comité Ejecutivo Técnico, por una parte, y también tuvimos la reunión del Comité Directivo de qué son instancias dentro de la gobernanza del proyecto para llegar a los objetivos que son trazados y que fueron trazados desde el inicio del mismo. En cuanto a la estructura en sí operativa de la implementación del proyecto, tenemos dos grandes colaboradores, uno de ellos es el gestor operativo, Carlos Beca, y la segunda persona que trabaja aquí con nosotros de una manera incansable, René Palacios, que están en el componente 2 y 3, y por debajo muchos, muchos otros especialistas que no quiero centrarme en eso porque son una buena cantidad, tantos especialistas que están aquí asesorando de manera transversal como en temas de género, en temas de comunicación, en temas indígenas, como también así en temas muy específicos como sistemas de información geográfica, como temas de llegada a campo, como temas de técnicos forestales. Bueno, tenemos una gran cantidad dentro de la propia unidad de la UGP, la Unidad de Gestión de Proyectos, pero principalmente nos apoyamos en todos los técnicos de estas instituciones que forman y que conforman al Proyecto PROESA, que en realidad es muy ambicioso y creo que está yendo por un muy buen camino. Es sustancial esa acción que nos da, ingeniero, porque conocer la complejidad de un proyecto como este también nos da la pauta del impacto que va a generar esto en el corto plazo y, por supuesto, recalcamos los sectores y las familias que van a ser beneficiadas con esto. Por cuestiones de tiempo se me van ajustando las preguntas. Quiero hacerle una última pregunta al viceministro, mejor dicho, pedirle un mensaje para la teleaudiencia que nos está acompañando en esta tarde en torno a la transparencia y la garantía del impacto positivo que va a generar este proyecto. Gracias por la entrevista, por el tiempo. Bueno, yo como mensaje simplemente quisiera decir que la idea es llegar a terreno tanto para el componente uno como el dos, invitar a las comunidades también a acercarse al proyecto, si hay inquietudes, si hay curiosidades, ya está la lista de departamentos, de distritos en los cuales vamos a trabajar en estos años. Así que estamos abiertos a recibir consultas al respecto, además de los trabajos ya muy de cerca que hacen, como decía, con los gobiernos locales y con las comunidades también. Y asimismo a todos los actores del sistema financiero también acercarse al proyecto más allá de las agendas que tenemos ya de reuniones pautadas y demás, explorar un poquito qué es lo que podemos ofrecer con un proyecto Proesa para operativizar, para mejorar todo lo que hace al mercado forestal, al mercado de inversiones en temas forestales. Así que desde tanto la STP como la unidad de gestión del proyecto estamos a las órdenes y estamos muy agradecidos por la excelente recepción que tuvimos hasta el momento y estamos con las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias viceministro, ingeniero, gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Bien, así lo teníamos con nosotros, señora, señor, en vivo e indirecto al viceministro de la área técnica de planificación de desarrollo económico y social, además de coordinador nacional del proyecto Proesa, Adilio Selle, con nosotros y también nos acompañaba el ingeniero Andrés Molina, gerente de Proesa. Explícanos un poco de los avances que tiene el proyecto, que va a tener un impacto masivo inclusive porque a largo plazo son 100, inclusive podrían llegar a ser miles o cientos de miles de personas beneficiadas a través de esta iniciativa que está marcando un antes y un después en cuanto a desarrollo y en este caso dote de herramientas para el mejoramiento de las condiciones de vida de familias en condiciones vulnerables a la fecha. Pero bueno, con esto llegamos al final lastimosamente, tenemos que despedirnos como ustedes saben por cuestiones de tiempo, dejamos varias preguntas en el tintero pero ya más adelante con el seguimiento correspondiente vamos a estar ampliándonos y conociendo los avances de esta iniciativa tan importante. Con esto nos despedimos agradeciendo la preferencia que nos dan en cada tarde y será hasta la próxima gracias por la compañía chau chau.